Eh, sabes, quiero decirte una cosa, pero mejor te lo digo cantando, ¿sí? Es mi, lo que más, lo que más, es mi destreza, y bueno, esto es tan improviso. Yo, te necesito, no puedo dejarte, y yo, te necesito, no importas, siempre estaré contigo. Y, sabes, aunque estemos lejos, siempre serás mi novia. Sí, ajá, no importa, más lejos estamos, siempre haré lo posible para estar contigo, te lo digo, una vez más, improvisando, te lo digo, cariño, quiero estar contigo hasta el infinito y más allá. Si eso es loco, consigo, no puedo parar, no puedo dejar de amarte, siempre estás en mi mente. Sabes, ayer, noche, estabas de dormido, te soñaba, te abrazaba, que estábamos casadas, estabas casada de un color blanco. Eso me enamoraba, con esa linda sonrisa, cualquier hombre encantaba, pero la verdad, mis compañeros estaban celosos por tener a una bella dama frente a mis hombres. Y ahora, yo soy, aunque estás triste, porque desde que te perdí, jamás supe valorarte, siempre estás aquí en mi mente, noche y tarde. No importa, hasta en mi trabajo te veo, una linda foto, una linda sonrisa que cualquiera enamora. Cualquiera enamora, debes saberlo, no importa, aunque te pierdo, siempre estarás en mi memoria. Sabes que mis neuronas están pensando, noche y día están con la cabeza destrozado. Ya no puedo resistir más, cada vez que pienso en algo para recuperar, siempre me sale mal. No entiendo, esta vez, yo lo hice en una hoja, nunca en un bolígrafo. Escribí todas mis fantasías, todas mis rosas para usted, señorita. Aunque esto no sea gran cosa, sabes, lo material nunca fascina. Lo que fascina es lo que sale dentro del corazón. Eres tú, la señorita que me fascina. Eres tú, la hermosa dama que siempre vi, encantada. Nada más, no importa nada más, aunque esto sea simplemente sueño. Quiero despertar, no quiero dejarte jamás. Sabes, me miro al espejo y siento que estás a mi costado. No sé qué voy a hacer, sabes voy a enloquecer. Creo que estoy a punto de perder, no sé qué más hacer. Parece que suicidarse es lo peor que puedes pensar por una mujer. Sé que hay varias, pero solamente tú eres la única. La única. Eso es todo. Gracias.